Hola amigos, yo soy Ale y quiero darles la bienvenida al video de hoy que tenemos una receta fácil de hacer para preparar pequeños. Bueno, estoy un poco tímida hoy día porque es la primera vez que estoy hablando, pero espero que les guste. Cortar el queso en tajadas delgadas. Colocar en el centro de un guantán. Humedecer los bordes con el huevo. Enrollar y repetir. Calentar una sartén con bastante aceite. Agregar a la sartén. Dejar dorar y voltear. Repetir. Servir acompañado de una salsa. Va muy bien con salsa de palta o huancaina. Espero que les guste el video y si les gustó que me puedan dejar sus comentarios abajo. Muchas gracias por visitar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.